Noticiero, enlace Magazine Informa Estamos ya por iniciar lo que es una entrega y un arranque de lo que son los proyectos productivos del 3x1 Esa es la vertiente que se va a trabajar el día de hoy Estamos hablando de un desplazamiento de los recursos donde están involucrados el Club Durango en Chicago La Casa Durango en Texas, el Club de San Dimas también El Club Social de la Joya Cuanas Y bueno, pues a través de estos clubes y de las iniciativas que ellos nos han presentado Y de sus propuestas, pues la aspiración es a poder tener una inversión total de los 5.296.000 pesos En los primeros proyectos que se presentaron Y en otros proyectos adicionales poder llegar a los 8.196.000 pesos Esto nos permite avanzar y respaldar proyectos productivos que tienen que ver con carnicerías, con misceláneas Que tienen que ver también incluso con la industria del borrado Y que de alguna manera, bueno, pues también estamos hablando hasta de proyectos también lecheros y de manejo de bovinos Y bueno, pues son los proyectos que presentan los clubes juntos con la gente Que son respaldados por el comité que de alguna manera nos valida este tipo de proyectos Y a partir de ahí, pues a la convocatoria que se nos hace por parte de la delegación federal Pues nosotros como municipio y como beneficiarios, pues estaremos haciendo presencia en este momento A ver, estos son los proyectos productivos, ¿y en el caso del 3x1? En el caso del 3x1, lo que tiene que ver con infraestructura de obra Pues la aspiración es poder llegar a los 4 millones de pesos Donde bueno, pues ahí estaremos hablando un reforzamiento a la infraestructura incluso educativa Donde se buscará, pues desplazar recursos importantes a partir de las comunidades Y buscar, pues la construcción de domos, un cárcamo de bombeo que necesita la escuela normal Por poner algunos ejemplos También estamos hablando de algunos equipamientos, pues de instituciones educativas que lo han venido planteando Y bueno, pues es un recurso que para nosotros como municipio, pues es muy positivo Que de alguna manera lo podamos acceder Y a partir de este tipo de programas, pues poder llegar a reforzar la infraestructura educativa del municipio Ahora, la vigilancia para el hecho de que estos proyectos productivos cuando inician Ustedes van a estar pendientes de cómo se desarrolla Porque bueno, es una parte también que proporciona al Estado Sí, por supuesto, nosotros tenemos ahí una participación Y eso nos da todo el derecho, pero además la obligación de estar al pendiente en la ejecución Pero incluso, además, en la firma del convenio Bueno, pues lo que se buscará es que el municipio sea el ejecutor de esta obra de infraestructura Donde bueno, pues con esta característica Estaremos nosotros, pues de alguna manera encabezando este tipo de trabajo en el municipio Y eso, bueno, pues nos obliga a ser transparentes En su momento darlo a conocer Y por supuesto también a buscar el resultado exitoso como se ha planteado el proyecto Enlace Magazine, conexión entre culturas, informa